El bloco Fillos de Gandhi, uno de los más tradicionales del carnaval de El Salvador, desfiló este domingo por las calles de la ciudad brasileña en su 70 aniversario. Como es tradicional, desde su primer desfile, todos los integrantes de la comparsa, en su mayoría hombres, marcharon disfrazados con collares, llamativas túnicas y turbantes de colores blanco y azul, aunque incorporaron un tono aureo en sus trajes en este año de celebración. La capital del Estado de Bahía se sumergió por completo en la fiesta gracias a esta comparsa fundada en 1949 por los estibadores del Puerto de Santos para promover en Brasil la ideología pacifista del líder indio Mahatma Gandhi. Los Fillos de Gandhi se definen como una foxé, es decir, como una comparsa vinculada a religiones afrobrasileñas y que en sus desfiles muestra sus raíces en la cultura del pueblo africano yoruba. Salvador es junto a Río de Janeiro y Recife una de las ciudades con mayor tradición en la celebración del carnaval y recibe anualmente la visita de miles de turistas nacionales y extranjeros para disfrutar al ritmo de la música. Gracias. 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 Gracias.